La vida nos ha hecho pensar que la historia cinematográfica de Hulk está muy salada. Primero vimos una película super olvidable protagonizada por Eric Bana y que no fue producida por Marvel porque no tenía los derechos del personaje. En 2008 Marvel decidió lanzar un rebot protagonizado por Edward Norton bajo el título de El Increíble Hulk apóstrofe punto y aunque esta película no recibió críticas tan negativas como la pasada, El Increíble Hulk cambió de guionistas y en la edición fueron eliminadas varias escenas de Edward Norton. Así que el actor no tuvo empacho en atacar a Marvel por el guión esta película. El fin de semana pasado, Edward Norton participó en el roste Bruce Willis para Comedy Central. Ahí, la estrella de Birdman se refirió a su actitud difícil durante todo el proceso de producción y dijo que fue porque quería un mejor guión. Es comprensible el enojo de Edward Norton por esa película, en específico, pues parece que Marvel le prometió libertad creativa y cuando filmó todas las escenas que él y el primer guionista habían elaborado, casi ninguna quedó en el corte final. La mala experiencia entre Edward Norton y Marvel terminó, y mal, después de una sola película. En las cintas posteriores, Norton fue sustituido en el papel por Mark Ruffalo, quien ha hecho un extraordinario trabajo como Hulk. Más noticias en MSN Hulk, 10 increíbles versiones del gigante verde. Fuente, Sensacine. Más noticias en MSN Hulk.